¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Vamos a continuar por fin con Disgaea. Seguramente esta semana, a lo mejor, ya digo, algún par de días también de Phantasy Star Online 2, pero no estoy seguro cuándo, así que Disgaea, que ya hice lo que teníamos que hacer. De hecho, como realmente hemos tenido tantos días sin hacer, he hecho más cosas de las que debería, pero no pasa nada. La parte buena es que creé a todos los que tenía que crear, más o menos, yo creo que a todos, y los he subido a la gente de nivel al 20 o al 19, más o menos, o por ahí, salvo este que subió de más, no sé cómo. Lo bueno es que tardé mucho menos tiempo, ya que tenía el nivel este de farmeo de las Necomatas y las Sucubos, así que subir de nivel se ha vuelto bastante más rápido, gracias a Dios, y no tardé mucho en hacer eso. Lo que más tarde es a lo mejor en farmear Necomatas y el rollo este, y las otras, bueno, para poder hacer la reencarnación y todo lo demás, pero bueno, eso está hecho. Lo que también he dejado a la Jara nivel 1, porque tiene cosas chetas. Primero, lo subí mucho de nivel porque siempre que no podía alguien encargarse de... ¿Cómo que va el audio con retardo? Si no he cambiado... Si no he cambiado la capturadora desde el otro día. ¿El audio va con retardo? Escuchar. Esto solo suele pasar cuando tengo que desenchufar la capturadora y enchufarla en otro lado. Creo que lo puedo... Lo puedo solucionar. Pero no tendría que haber ocurrido. ¿Qué se está escuchando? ¿Qué se está escuchando? Bueno, ¿por qué me había cambiado la fuente de sonido? Algo raro ha pasado, pero decidme si se escucha bien ahora. No entiendo por qué. O sea, no cambió nada desde el último día, desde antes de ayer, pero bueno. Lo que estaba diciendo es que he farmeado cosas. Es Disgaea, cuando me apetece tengo que farmear. O sea, tampoco es que se pueda hacer otra cosa en Disgaea. Siempre se puede farmear un poquito más. Entonces, he subido el Feeder Token este. Y me da muchas estadísticas. Y ya que estoy... También como he subido mucho de nivel a la Jarl. Debido a que he tenido que ayudar en el mapa de farmeo. Cuando tenía que ayudar con alguien, ayudaba con la Jarl. O sea que la Jarl ha subido niveles de más. Así que lo he vuelto a reiniciar a nivel 1 como si no hubiera pasado nada. Y aún así, tiene estadísticas similares a gente de nivel 20 y en algunos casos incluso más. Pero bueno, no pasa nada. Ah, también tengo que coger un par de cosas aquí. Este muscle, esto me da bastante vida. Me vendría bien. ¿Y sabes a quién se lo voy a poner? A Gorris. Porque ya tiene otro muscle green de estos. Y va a ser más tanque que la hostia. 800 de vida me parece bien. Que no se nos muera. No sé si le puse algún músculo a otro. Y a lo mejor se beneficiaría efectivamente de más vida todavía con el músculo que acabo de rechazar. Fantástico. Vida para todos. Están todos más o menos al 19 o al 20. Es más nivel del que necesito. Pero tampoco te crees que he podido subir mucho menos con el nivel este de las gatas y las sucubos. Aquí como fusionas a la gente sube bastante experiencia. Merece la pena. Vamos a continuar. Quietos. Se me olvidaba una cosa. No recuerdo si el último día leí el diario. Así que voy a ver si leí el diario o no leí el diario. Puede que sí. Imagen del rey. Sí. Los recuerdos que me robó maderas. Debería volver con el tiempo. Aún así el príncipe me sorprendió. Pensaba que mataría a cualquier traidor. Estaba para recibir mi eso. Sí. Esto ya lo... Se parece más a su padre de lo que parece. Esto lo leímos ya. Pensaba que no. Pues si acaso lo leo otra vez. O a medio. ¿Qué más da? Vamos a continuar. Lo único. Iba a decir. Como ha pasado tanto tiempo desde el último live stream de esto. Me temo. No me acuerdo del argumento. Pero sí. Estábamos en la parte de... Oye. Si queréis el título de... De Overlord. Venid a por él si tenéis huevos. Y sí que tienen huevos. Ey. Sí. Anime a todos a que participaran. Pero... No es esto un poco demasiado. La parte buena es que si este nivel cuando haya que repetirlo... O sea, si lo puedo repetir... Y no cambia... Va a ser un buen sitio para farmear monstruos. Para luego poder crear. No es esto un poco demasiado. Cuanto más mejor, dicen. Florn, en lo que se refiere a los dichos eres todo dedos gordos. Que seguramente sea otro dicho también mal dicho. Pero, ¿qué más da? Tú tampoco eres mucho mejor. De todas formas, ¿qué vamos a hacer con todos estos tipos? Ni siquiera hay sitio para andar. Parece que tendremos que acabar con ellos uno por uno. De uno por uno, nada. Que tenemos prisa. Genial, no puedo esperar ver qué hay después de esto. A ver, define uno por uno. ¡Oh, perfecto! Como he reiniciado a la Harl y no he vuelto a jugar con él. Y lo he dejado a nivel uno, no sabía. He desbloqueado una habilidad nueva. Y esto no es uno por uno. Lo malo es que creo que no tengo sitio. No tengo sitio para hacerla. Pero cuando la podamos hacer es mucha muerte y destrucción. Pero siempre podemos empezar con un wingcuter de estos. ¿Vosotros qué os afecta? ¡Fuego a los dos! ¡Qué casualidad! Pues cojamos a nuestro mago de fuego. Hagamos un mega fuego. Y encarguémonos de estos dos. Y a ver que... Ahora que tenemos sitio, veamos qué pasa. Sí, aquí también como hay muchos enemigos muy juntos. Se pueden hacer magias de área muy grande. Eh, ¿a ti no te ha afectado el fuego? 108 de resistencia. Siempre hay alguno. Pues quería quitarte del medio. Y pensaba hacerlo con magias. ¿Quién puede atacar de lejos? ¿Ethna puede atacar de lejos? ¡Por cierto! Hice una cosa. Y no recuerdo si he borrado a los personajes luego o no. Sí. ¡Flom! Fuego, viento, hielo y estrella. Para hacer que aprenda estas habilidades que normalmente no aprende, hice que tuviera un vasallo de fuego, un vasallo de viento, un vasallo de hielo y un vasallo de estrella. Y al hacer, cuando pones a un vasallo al lado de un maestro, demostración. Ah, pero ahora la Jhar no puede atacar. Creo que este es vasallo de la Jhar. La Jhar ahora mismo podría utilizar las habilidades de este tipo. Por estar a su lado. Y si las utilizas lo suficiente para que suban de nivel, se vuelven innatas. Lo que pasa es que no voy a poder... Eres de Etna, vaya por Dios. Bueno, Etna... Etna no ha atacado. Sé que se podría demostrar. De repente Etna tiene hielo, porque este era de hielo. Y estrella. ¡Anda, Etna! Ha aprendido el Sexy Beam también. Maravilloso. Han aprendido la gente habilidades nuevas, que no me había dado cuenta que habían aprendido. Pero, debe ser a nivel 20 cuando aprenden las habilidades. Porque Flon me molesté en hacer que... Ya digo, creé vasallos que luego destruí para que aprenda los cuatro elementos. ¿Para qué les enseñar a los demás elementos si ya tienes estrella? Porque la gente tiene 0% de resistencia a estrella. Pero hay gente que tiene 50% de menos resistencia a otras habilidades. Así que es bueno tener un poquito de todo. Y justo cuando le enseñé las habilidades estas para poder subir de nivel a nivel a Flon... Va y me aprende su primera técnica que sí que ataca. Una técnica de ataque con Flon. Increíble, pero cierto. Justo cuando me molesto en enseñarle cosas, Va y aprende la habilidad suya innata. Maldición, por fin. Pero, Ea. Etna, te iba a sacar a ti porque tú tienes rango y esas cosas. Unos primis supongo que podrían acabar con esto. Hombre, claro, evidentemente si vas a atacar a nueve personas a la vez, es mejor hacer estrella. Salvo que sea un mapa de fuego o un mapa de hielo o que sepas que lo contrario les va a afectar. Flon, no sé si va a ser un poco arriesgado meterte aquí en medio de la melee, pero... Estaría bien ver tu ataque nuevo. Uh, y ahí vas a pillar a cuatro. Sí, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No sé si estás en el mejor sitio. Creo que de todas formas atacas a cuatro aquí, ¿no? Pues aquí atrás. Podríamos haber hecho este mapa a lo mejor solo con primis, a lo mejor, pero los primis no los tengo subidos de nivel. El único el curandero, macho, que sube de nivel gratis con las curas ahora. Eso es una mecánica que en el Dishai A1 no ocurría. En el Dishai A1 curar no te sudaba experiencia ninguna. Y era imposible subir a los magos de curas. Tenías que ponerles un arco o algo así para que pudieran hacer algo. O hacer que aprendan habilidades mágicas también, claro, de ataque. Que esa es otra posibilidad. Vale, tenemos alguna resistencia evidente. Todo el mundo parece que están agrupados por debilidades. ¡Qué bizarro! No me había fijado. Aquí son todos débiles al hielo. Eso va a estar muy cheto. Increíblemente cheto. Ahora tenemos rango, ¿verdad? Mega hielo. ¿Por qué no? Hay gente con mucha resistencia, pero bueno. Son bastantes muertes. Ah, no, si son solamente de nivel 12, o sea que... Tampoco van a hacernos mucho. A lo mejor que sea suelo en la que está delante tampoco es la mejor idea. Pero deberíamos poder resistir, espero. Ninja, tú aprendiste la habilidad... ¡Ah! No tengo... No tengo SP. Esta habilidad es bastante área también. La gente está empezando a aprender habilidades con área y eso es bueno. ¿A quién sacamos? ¿A quién sacamos? Porque sigue siendo mucha gente. Y Flon ahí está un poquito mal. A ver, si mi plan... Funciona... Si te pongo a ti delante... Lo que pasa es que va a haber gente con área que va a pegarle a Flon también. Y Flon no tiene mucha vida tampoco. Como te echo más tan corro que na... Deberías poder encargarte de la primera línea y no morir. En el intento. Posiblemente. Solo posiblemente. También podríamos coger a Flon a alguien en este sitio, pero prefiero atacar. Y aquí a la gente... No, aquí a la gente le afecta un popurrí de cosas. Pero aún así hay muchos. Deberíamos tirar alguna técnica por ahí. Me falta viento. O sea, ¿qué viento va a ser? Ahora, si te pongo aquí es posible que mueras. A ver si llegas. Uy, por los pelos. El problema es que no llegas hacia donde yo querría. Que es un poquito más adelante. Para poder pillar a cinco a la vez. Porque este lo más seguro es que muera. Vamos a ver. Efectivamente. Habría que rematar a este otro tonto también. Algún pistolero aquí podría llegar. Aprovechamos lo que podamos y ya está. Por desgracia nadie le tiene... ¡Joder! A nadie le afectaba. El viento. Bueno, sí, a ti. Y ha sido el que menos te he quitado. Explícamelo, macho. Los... Los fantasmicos. Estos tienen mucha resistencia al viento, eh. O sea, la magia. Algún arquero puede acabar con alguien. No sin salir de la zona segura. Pero tú tendrías que estar muerto. Idealmente. Lo voy a dejar aquí porque... No sé, estoy poniendo muchos escudos humanos. Y tampoco es que vayan a... A tener tanto rango la gente. La gente que está a partir de la JAR están bastante seguros. Flon y... Gorris es los que peor lo van a pasar. También... O sea... Tengo 823 de vida. Mucho me tendrían que quitar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? El mejor escudo humano son los ninjas. Ya, pero... No le he puesto mucha vida al ninja. Tiene mucha evasión. Pero porque es un ninja. Pero no tiene una gran cantidad de vida. Un poco de mala suerte lo puede matar enseguida. Mega viento. Me temía... No tengo mucha resistencia. ¡Ese era mío! Además, te afecta el hielo. O sea que... No pasa nada. ¡Oh, mierda! Pueden curarse. Bueno... Se van a morir. ¿Qué más da? Pongo en la versión de PSP y no te deja girar al... No se puede en la versión de PSP hacer que miren para otro lado. En la versión de Play 4 es con cuadrado pulsado y... Las teclas de dirección. Para mirar hacia los lados. Y ha sido así desde hace bastante tiempo. Pero ahora, no sé si fue desde el 2 o del 3 desde que lo metieron. A lo mejor... A lo mejor no. El veneno es lo que más me puede fastidiar. Pero no pasa nada. ¡Ay! Iba a haber hecho a lo mejor que Flon también aprenda cura. Porque con cura... En la DS era... En la DS creo que yo lo jugué. Y en la DS creo que sí que se podía hacer. Y el de la PSP salió a la vez que el de la DS. Se tendría que poder hacer también. Lo que estaba diciendo. Que tendría que haber creado un súbdito a Flon. Se me olvidó hacerlo. Que tenga cura. Porque tengo el poder del amor. Pero el poder del amor no te cura a ti mismo. Que eso es un problema. Pero no pasa nada porque tenemos nuevo curandero. Lo que pasa es que tengo demasiada gente. Y el arco además le viene que ni pintado. Es maravilloso. Ah, claro. Pero como no he curado a nadie... Porque he disparado con el arco. No puedo hacer una cura así en un área muy grande. A ver. Vamos a... Solucionar esto con extrema violencia. ¡Oh! ¡Quepo aquí! Y no me está estorbando nadie. Maravilloso. Veamos ataques nuevos. Buen trabajo. Nivel 9 ya. Bien. Y ahora pues a... Terminar. Vosotros estáis en una estructura que... Si os afectara... ¿Sabes qué? Vamos a hacer estrella. Estrella va a ser la clave. No tienes mucho rango. ¿Crees que llegas? Ah, no. Lástima. Esto va a ser bonito también. Excelente. Esa técnica es de espada. O sea, cualquier personaje que tenga espada lo puede hacer. Hay algunas técnicas que son exclusivas del personaje. Otras técnicas que son de las armas. Y esa es del arma. Vale. Tú... Tú estás muy muerto. Pero me voy a poner por aquí. Para dejar hueco para que la gente vaya saliendo. Plon. Tú ya has hecho suficiente. Te podría quitar el veneno. Pero te voy a curar que me da experiencia. Aunque curar el veneno también da experiencia. Pero creo que curar me cura más. Me das más experiencia. Y así a ver... A ver si aprendo mega cura también. ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? A lo mejor alguien que no haya... Depende. ¿Quién puede matar a estos tres que están así muy lejos? Hielo. Hielo. No hay... Fuego. No. Resisten. Cada uno resiste a una cosa y es débil a una cosa distinta. No hay ninguna habilidad que no sea estrella. Que no pudiera afectar a los tres por igual. Para lo mejor. Pero así están muy lejos. El uno del otro. Pero ¿sabes qué? Hay una estructura mágica que les pega a los tres. Podemos intentarlo. ¿Quién tiene menos nivel? Mierda. Tú. Pero ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta. Como tú estás más hacia adelante, tú vas a coger. Intentemos hacer viento. Vaya. Etna. No chupes cámara. Aunque Etna tiene un ataque nuevo. Y a lo mejor también tiene la forma necesaria para poderle pegar a todos a la vez. Maravilloso. El problema es que no consigo moverme lo suficiente para poder hacerlo. Ah. No. Necesito un cuadrado más. Pues cambio de planes. Etna. Tú vas a ir pa'lante. Estás en medio. Así pillo a los tres. Perfecto. La estructura del ataque es literalmente en corazón. Sexy Beam. Ah. Luego le cambiaron la animación en posteriores juegos. Pero hace una pose distinta en cada rayo láser. No les ha quitado una mierda. Pero ya. Aunque él es... Aturde. No recuerdo este estado alterado que es. A lo mejor es silencio y no pueden hacer ataques especiales. ¿Quién podemos sacar? Podríamos sacar al perro. O podríamos sacar a la gatica. O... A gente normal. A ver si puede la gata. Las gatas lo bueno es que corren mucho y también tienen muchas contras. Son básicamente como Kung Fu. Y hablando de Kung Fu. La parte buena es que no necesitan ranuras por delante ni por detrás. Va a poder hacer sus ataques. Vale. Y nos faltan esos tres que me da pereza ir a por ellos. Ya vendrán ellos a por mí. Dos. Guay. Ah. Seguimos envenenados. ¿Sabes qué? Eh... Chara. Te toca. Porque necesito que suban de nivel mis ladrones. Podría estar robando cosas. De hecho, se me ha olvidado una cosa. Los ladrones tienen una habilidad especial. No solamente pueden robar con más posibilidades que otras clases. Sino que además pueden robar estadísticas a la gente. Esto es muy pesado de hacer. Porque creo que robas muy poquito porcentaje de sus habilidades. De hecho, creo que ni siquiera es un porcentaje. Creo que son varios puntos simplemente de habilidad. Técnicamente con el ladrón te podrías chetar una barbaridad. Aunque creo que hay un límite de estadísticas que puedes robar. Pero técnicamente podemos robarle estadísticas a la gente. Lo cual es interesante. Le vamos a robar la belleza. Que en realidad es velocidad. Si intentaba robarle algún otro. Aunque no me lo va a mostrar. Porque no llego. Pero bueno. Sí, ¿por qué no robarle la belleza? ¿No tienes nada equipado? Esto es lo más interesante para robarle cosas equipadas. Pero fallo. Fantástico. Por lo menos intenta atacar con la jala. Aunque solamente tienes un 30%. No hay experiencia para ti, me temo. No te afectará el viento, eh. Pues sí te afecta el viento. Eh, perdón. La tirada, ¿quién tenía que sacar? Le he vuelto a meter en la base porque así reinicia el movimiento. Y el otro ya vendrá. Tengo gente que seguramente hubiera podido llegar a atacar. Pero es que me da pereza. Ven aquí. Tú lo has querido. Eso te pasa por no ser bonico. No puedes robar la belleza a la gente. Tenemos que subirte más de nivel para poder robarle la cara. Al personal. Y la cartera. Te he estado esperando. Está hablando en antiguo. Usted, tú eres el Lord... Tú eres Lord Lahar, ¿verdad? Uy, parece mucho más seria que en los últimos. No parece una espada china. Ordinaria, qué excitante. Mi nombre es Sardia, la mata demonios. Mi espada ha acabado con más de dos mil demonios. Sí, nosotros hemos tenido que matar también más menos, ¿eh? O más. A estas alturas, con el farmeo. Increíble. ¿O era menos de dos mil? ¿Cuáles? Cuando blando mi espada, la tierra se partirá en dos. Increíble, ¿se romperá la tierra? Tal vez. Decídete, maldita sea. ¿En qué es lo que piensas? ¿Cómo deberías saberlo? Intentas burlarte de mí, haré que jimas de dolor. Príncipe, no habrías querido... No querrías saber... No habrás querido decir... Gritar de dolor. Él sabe lo que se dice. ¿Solamente es uno contra uno? ¡Oh! Guay. Tengo un plan. ¿Con cuánto nivel has acabado nada más que curando a la gente? Será un desafío. ¡A por él! Ni siquiera tengo la equipación bien puesta. ¡A por él! Ella. ¿Qué más da? ¡Róbale! ¡Nunca! Es un uno contra uno. ¡A por él, Prini! Ups, esto no va a funcionar. Ok. No tengo puesta equipación en ese Prini. Solamente lo uso para curar. No valía. Era de prueba. Inténtalo otra vez. Por cierto, distintas manos de distinto rango tienen más rango de... De robo que otras manos, pero son más caras. ¡Uh! Puedo robarte los deseos, que es el ataque. Sí, ¿por qué no? ¡Me caguen! A ver si robas algo algún día, por favor. ¿Quién quiere...? Ah, ya sé quién va a hacer el versus, entonces. ¡Perro! ¡A por él! Ya. Ataque, perro. Guau, 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 guau. Y adiós, Prini. ¡Uh! 55. ¡Tiene un puñado de vida! Oye, espera. No hagas eso. Un momento. Ah, es que tiene buenas estadísticas. Pues hasta luego, Mari Carmen. Pensaba que iba a ser más normalita, como se tiene nivel 24, que 24 a estas alturas es bastante, pero... No me mates al perro, ¿eh? Ok, no he visto cuánto me has quitado. Vale, porcentualmente no está mal. La parte buena es que el perro roba vida, así que... ¡Hala! Chúpale la esencia. No tanta como me gustaría. Esto va a ser más largo que un día sin pan. Sí, he pensado que no. Podría estar atacando 20 contra 1, pero... La Harl, sálvanos el culo, porfa. Aunque... No está bien depender siempre de la Harl. ¡Uh! Te afecta el viento. Tenemos 148 de vida. Nos mata de una. Estoy bastante seguro. Ah, joven Galahal, para que sea un poco más rápido. Esto también hace el ataque huracán. Eso ya duele más, ¿eh? Y las contras... ¿Cómo quieres morir? Deberíamos no depender tanto de él. Ya lo hemos dejado más calentido. Juguémonoslo a una carta. Combinación de magos. De todas formas, seguramente tenga bastante resistencia mágica. Mmm, 185, ¿eh? Defensa 291. Probemos. Dos bufos mágicos, que es lo máximo que puedo. Y megaviento, que es lo que te afecta. Y... No, se murió. 43 de vida. Qué puñetera lástima. No pasa nada. Tengo un mago más. Que al fin y al cabo es la misma clase. Lo que pasa es que este mago... Las... Los... Magic Knight. Tienen la peculiaridad de que cuando... Cada vez que lo... Revolucionas. Aprenden un set de habilidades distintas. Este mago empezó teniendo fuego. Y ahora tiene habilidades de hielo. O sea, tiene todo menos lo que le afecta. Es maravilloso, pero... Hagamos un fueguecito. También podemos hacer otra cosa, que es ataque normalito. Y ya está. Y tampoco lo he mostrado, pero cuando ataca normal un Magic Knight, después, si no mata al enemigo, hace un ataque mágico automáticamente. El problema es que utiliza un ataque mágico al azar. Pero bueno. Puedes utilizar lo que no sea su debilidad. Pero ya está. Ha sido un uno contra uno un poco injusto, pero que... Le den. El ninja a lo mejor se puede ver enfrentado a ella bien, porque... Como esquiva la mitad los ataques gratis por ser un ninja. Pero bueno, ya está hecho. Vamos a las brujas. ¿Ah, Prinis? ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, no. No quieres hacer esto. Pensábamos que podíamos intentarlo, dude. ¿Qué? ¿No se os permite hacer un cup de tat? Que sería una... Una revolución. Una... Sí, vamos. Una... Una revolución sin mí. Yo se supone que soy la que tiene que matar al príncipe. Un miti. No, un motín, querrás decir. Pero bueno, sí. Etna, puede que no sea tan buena idea de anunciar eso delante de la persona en cuestión. Sabemos que un ataque frontal es suicidio, dude. Ah, ¿tenéis un plan entonces? ¡Eso es, dude! Está bien, vamos, dudes. ¡Ah, Dios, no me acordaba de esto! Te desafiamos a un... A un partido de béisbol, dude. ¡Adiós, primibol! ¡Ethna! ¿Sí? Mátalos. Ciertamente. Este tiene nivel 16. Mirar, podemos ver una mecánica del juego que hasta ahora no había... Este tiene hasta nivel 12, los pobres no van a poder hacer nada. Este está escondido. Al final lo del béisbol de Etna es cierto, sí. Pues vamos a lanzar la bola. Ah, no llego. ¿Quién corre más? Movimiento 7, movimiento 7... Ah, 6, 7... No hay ninguno con movimiento 8, ¿verdad? Quiero llegar al del medio porque técnicamente aquí es donde debemos hacer lanzamiento. Pero bueno, improvisemos. Una mecánica que no he mostrado porque... Los prinies que tengo son mis aliados y tal. Pero estos no. Y hasta ahora... No ha habido ningún mapa de prinies. O sea, si los mato me llevo experiencia, pero siempre puedo hacer esto. Los prinies al lanzarlos explotan. Y si explota un prinie al lado de otro prinie, el prinie se explota. En futuro, diga, hay mapas llenos de prinies y explosivos para hacer reacciones en cadena muy entretenidos. Pues... Sigamos a lo nuestro. Perfecto. Lo malo es que si hay gente al lado reciben daños también. Así que cuidado con eso. Puedes recibir daños tú también con un prinies suicida. Chala, ¿dónde estás? Tú lanzas muy lejos. Y tú corres bastante. ¿Será suficiente el rango? Guayba, sí. Los otros que vengan ya por mí, no. Pienso correr para allá. Oye, venir. No piensan moverse. ¿Sabes qué? O sea, es experiencia. Puedo matarlos también. No sé si hay algún prinie por aquí. Sí que hay un prinie por aquí. Ataque prinie al prinie. ¿Los prinies no se fusionan? No lo sé, porque como al lanzarlos explotan, no sé si puedo lanzarlos a otra gente. Lo podía haber intentado. Si puedo repetir este mapa, ya lo veré. Oye, por lo menos venirá por mí. Sé que estás intentando escurrir el bulto, pero... Apenas hemos gastado. Estoy por hacer el siguiente mapa directamente, pero por si acaso... Vale. Siguiente y posiblemente último mapa de este capítulo. Ahora. Es el que yo recuerdo. ¡Muajajaja! Eh, mira, otro tipo de dragón distinto. Niño, eres el hijo de Kritschevskoy. ¿Quién eres tú? Yo soy el Overlord de un Netherworld alternativo. ¿Un Netherworld alternativo? Eso es, intenté hacerme con este mundo antes, pero Kritschevskoy se interpuso. Y siquiera que está muerto, lo reclamaré como mío. Tú solo eres uno de los Overlords que sé... Que a los que aplastaré... En mi camino para convertirme en el Overlord Supremo. Si pues no te queda nada. Niño... Eh... Enclenque... Lo que ves ahora mismo... Solamente representa una fracción de mi poder. Bueno, es difícil de ver, ya que solo puedo ver parte de ti. Sí, eres demasiado grande. Está bien, si el tamaño... Os preocupa, puedo hacer ajustes. Pero aún así, una muerte horrible os espera. Sentir mi furia. ¡Vamos! ¡Venicin! ¡Allá vamos, Doppelganger! Doppelganger que sería... Como... Clon, como falso, como... No sé exactamente. Y eso es una técnica del arco. ¿Cómo es exactamente Doppelganger en español? ¿Ves esto? Esto es la... El famoso... La famosa técnica del Doppelganger. Que es... Como clonación. Pero no es clonación realmente. Es como hacer un clon que es un falso. Es como un yo falso. Y ya está. Doppelganger se dice así en español también. ¿Cómo? ¿Qué? Da igual. Ok. ¿Qué te parece? Ahora hay 10 Overlords. Estás sin habla, ¿verdad? No. No. ¿Qué te parece? 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 Doppelganger sería algo así como farsante. Más exactamente. Es como que eres un clon pero que no es exactamente. Que no es de verdad. Como que no eres tú de verdad. Algo así. Pero bueno, es Doppelganger, ok. No te preocupes, que se ha dividido en 10 partes. Significa que su amor se ha dividido en 10 partes. No te preocupes. No podemos perder contra alguien así. Uff, Fron está ardiendo de determinación. A ti te gustan estas cosas, ¿verdad? Sí, me encantan estas cosas. Vamos para allá, todos. A ver. Ah, estás demasiado alejado unos de otros. Ups. Ok, vamos a ver. ¿Sabéis? ¿Sabéis? En los juegos la típica cosa que hacen de esta pelea no deberías poder ganarla. Es esto lo que está ocurriendo. Es muy típico. Es muy tópico. Y no deberíamos poder vencer esta pelea. Ahora. Poder se puede vencer esta pelea. Si hubiera farmeado de verdad. Soy más que capaz de vencer esta pelea. Ahora es imposible. Después de haber reiniciado a la hard. Pero. Técnicamente poder. Poder podría. Hubiera podido. Pero. No voy a poder. Tenemos que perder esta pelea. Aunque no me acuerdo si había algún final alternativo. Si la vencías. Algo ocurre distinto si vences la pelea. Porque poder se puede. Los enemigos tienen nivel 75. Se puede vencer la pelea. Así que. Escuadrón Prinia por ellos. Como tenemos que perder esta pelea. Tenemos que dejar que nos maten a 10 personas. Así que vamos a llevar a gente que ya está muerta. Ah. Tienes viento bien por ti. Ataque viento. Mandemos a gente que tenga algo más de nivel. Que por lo menos podamos hacer ataques desde lejos. Para que parezca. Con el ninja a lo mejor no mueres. Eventualmente mueres. Son 10 de nivel 75. Es una cosa que no me suele gustar nada. Que hagan en los juegos. La típica escena de. Eres demasiado flojo. No puedes vencer. O sea. Os va a afectar. Os afecta el fuego. ¿Cómo te afecta el fuego? Si eres de fuego tú mismo. Nada Prinia. Salir por ahí. Hacer lo que os salga del pijo. He sacado ya los 10. Ahora sí. Matarme. No sé. Me parece. Que si intento repetir este nivel. No me dejan. Pero sería un buen desafío. Espera. 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 No me van a matar a todos este turno. Estoy soltándome. Sí me han matado a todos este turno. No. 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 Antes. Ah. Es que quería. Mierda. Me gustaría haber creado una partida guardada justo antes de este combate. Para poder ver a ver si lo puedo superar. Y a ver si ocurre algo. No he sido previsor. El juego tiene guardado automático. Si me salgo y vuelvo a entrar deberíamos estar justo antes de este combate. ¿No? Quiero probar. A ver si puedo crear partida guardada. A ver. Y si no de todas formas tampoco hay que repetir tanto. Es interesante. Quiero comprobar. Dejarme hacer mis cosas. No os metéis conmigo. Pero quiero crear una partida guardada antes de este combate. A ver. A ver si ocurre algo. Creo que no. No lo sé si la escena se reproduce de la misma manera. A ver. Guardado automático. Sí. Tú. El juego original no tenía guardado automático. Y era una guardada. Gracias a Dios en la versión de Play 4 sí le han puesto guardado automático. Que es de ayuda. Aunque tienes que activarlo. En settings. Yo por suerte lo activé. Ok. ¿Estamos en la cuarta partida? Gracias. Adiós. Vale. Guardar. En nueva ranura de guardado. Y esta la tendré yo para mis cosas. Yo creo que ni farmeando se puede ganar. ¿Cómo que no? O sea. Os voy a explicar una cosa que no he mostrado tampoco. Con la Harl tengo rango 6. He hecho un desafío más. Entonces tengo acceso a esto de aquí. Esta mecánica del juego que es enemigos más fuertes. Y de hecho se puede hacer hasta 20 veces. Esto sube el nivel de todos los enemigos en todos los niveles. Incluso los niveles antiguos. O sea. En los niveles farmeables. Ahora que he llegado a este punto. Ya está. Es game over. Ya puedo hacer lo que quiera. Porque puedo comprar... Ah bueno. Puedo comprar buenas armas en la... Puedo conseguir mucho nivel. Irme al mundo de los objetos. Y en el mundo de los objetos. En una de mis múltiples expediciones. Al mundo de los objetos. He visto a un enemigo ya que tiene la antepenúltima mejor arma. Me parece. O sea que eso lo podría robar con suficiente nivel con un ladrón. O incluso con la Harl. Jugándomelo al 50%. Tener un arma cheta. Tener nivel cheto. Se puede liar parda. Aparte. También hay efectivamente. Luego tengo que hacer esto cuando tenga maná de nuevo. Mejorar el contraataque y mejorar el movimiento. Esto siempre es bueno hacerlo. Triple de experiencia quiere decir que solamente al primer enemigo que matas. En una partida solamente al primer enemigo que matas. Te da el triple de experiencia. Pero ¿sabéis qué? En el nivel de las necomatas. Solamente matamos a un enemigo. Ergo. Los chetos están ya hechos. Te hace falta maná. Pero evidentemente la necomata de nivel mucho. Te va a dar más. Más maná que eso. O sea que poder lo puedo hacer. Más que de sobra. Lo importante es pasar las. Los exámenes de promoción estos. El siguiente examen de promoción ya está jodidete. Ya es nivel 50. O sea que luego si eso. Pero bueno. En el mundo de los objetos ya he visto una Cosmic Blade. En un nivel 20 y pico. He visto una Cosmic Blade rara además. Que esa es la penúltima mejor espada. O sea que ahora mismo con la hard podría técnicamente poder. Podría tener chetísimos. Pero bueno. He hecho la partida guardada además para... Para yo por mi cuenta ver a ver. No he cogido, no he puesto ya digo a superfarmear. Pero ya podría superfarmear. Mátame. Perdón. Esto ya lo vimos. Pero es que... Quería hacer el guardado de seguridad para pegarte una paliza luego yo a ti. Solamente para demostrar que puedo. Salir por aquí y ni siquiera atacéis es tontería. Dejaros morir. Quedaros todos juntitos. Que nos puedan matar pronto y rápido. ¿Tú por qué tienes más movimiento? Te puse unas botas. Sácame de mí. ¿Quieres morir? Pues muere. Mira. Están puestos por un ataque de 3x3. Maravilloso. Estamos todos. Estamos. Ahora sí. Pegarme. Por favor. Mira. El ataque de 3x3. Y ya está. Creo que cambia esta escena si de verdad le derrotas. Porque creo que en el original. En el DDS le derroté. Porque farmeé mucho con el mago macho. Y con el rango que tiene el mago. Es que es una cosa ridícula. También podríamos haberle lanzado y volverlo a fusionar todo en uno. De nuevo en este mapa. Pero bueno. Ah, ¿su amor se ha dividido en 10 partes? Sí, claro. A menuda ayuda. Estúpido ángel. O ángel loco. No se supone que tiene que ganar el héroe. No se supone que tiene que ganar el héroe. Ah, somos demonios, no héroes. Incluso si mi poder está dividido en un overlord. Todavía es solamente un overlord. No importa cuántos niños escuálidos como tú, Vaya. Los aplastaré a todos. Pensad que el hijo de Kritschevskoy sería mucho más fuerte. Pero supongo que estaba equivocado. ¡Maldición! Muere, pequeño macarra. Dile hola a Kritschevskoy en el infierno. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo que en el infierno? ¿No es esto el inframundo? ¿Qué clase de inframundo es este entonces? ¡Espera un minuto! ¡Chicos! ¿Quiénes sois vosotros? ¡Somos los leales pasallos del rey Kritschevskoy! Son los del castillo que no estaban. ¿Te atreves a poner un pie en nuestro mundo? Te derrotaremos en el nombre del antiguo rey. Sí, ya, pero poneros delante mío, ¿no? Detrás. Príncipe, déjanos encargarnos de esto. Hemos estado esperando aquí en caso de que se necesitara nuestra ayuda. Mentirosos. Estabais aquí para emboscar al príncipe, justo como los otros, ¿verdad? ¡Ah, por supuesto que no! ¡Venga! Parece que has dado en el clavo. ¿Por qué es que no tengo suerte con ninguno de mis sirvientes? Venga, estábamos aquí para ayudarte cuando en tu momento de necesidad, ¿verdad? ¡Solo porque estabais esperando para emboscarme! ¡Ey, dejar de ignorarme! ¡Os enviaré a todos a que os unáis con Kritschevskoy! ¡Preparaos! ¡No nos subestimes! ¡Lo derrotaremos en el nombre del Overlord, Kritschevskoy! ¡Ah! ¡No recordaba que de verdad peleaban a mi lado! Y sí, tienen nivel 300 y pico, o sea que... ¡Ah! ¡Experimento! ¿Qué pasa si hago esto? ¡Mierda, he fallado! ¡Ah, no me dejan fusionar a mis sirvientes! ¡Lástima! ¡A por ellos, valientes! ¡Ale! Nosotros nos quedamos aquí mirando, si nos importa. ¡Bien! Vale, pero no os matéis entre vosotros, aunque no, se van a quitar suficiente vida. ¿Niveles gratis no? Porque no pegamos los últimos golpes. ¡Oye, no toques! ¡Eh! Mira que cera, pios. Teníamos que haber sacado los primis. ¿Sabes qué? Ese tío tiene poca vida, a lo mejor puedo aprovecharme. Este me lo he pedido yo, 500 de vida, ¿podré? ¿Qué te afecta? Juego, ¿eh? Y a ti no, pero... ¿Puedo intentar un puño? Y si no, pues sea. ¡Casi! ¡Qué lástima! Matar un año 75 es buena experiencia. ¡Buen zombi! ¡Y ya está! Todas las voy a pedir de Milhouse. ¡Volveremos al castillo ahora! ¡Cuídate, príncipe! Todos hemos aportado lo mismo. ¡En realidad son bastante fuertes! Un... ¡Halcón inteligente esconde sus garras! ¡Ese dicho les pega perfectamente! Les haría que dejaran de ocultar sus garras en lo que se refiere a trabajar para mí. ¡Uh, cinco mapas en el mismo capítulo increíble! Pero esta vez sí es un combate de verdad. El de antes era mentira. Es mentira que haya muerto Edna y Flon. No se ha visto. Ahora sí. Fin de capítulo. ¡Os he estado esperando, demonios! Cuando la oscuridad de la maldad se acerca, aparecemos de la nada. Las tres luces de la justicia que salvan el mundo con coraje y esperanza. ¿Solo eran tres? ¿Solo eran tres en este juego? ¡Mierda! Luego hay más. ¡Juntos! ¡Somos! ¡Los Prism Rangers! Los Rangers del Prims es el rango de luces del arco iris. ¡Vamos! ¡Toma pose! ¡Por favor, que salga alguien normal! ¡Guay! ¡Edna, ¿qué tal si hacemos nuestras propias poses? ¿En serio? ¡Puedes creerlo! ¡Ah, pero tengo una pregunta para vosotros! ¡Una pregunta! ¡Adelante, dispara! ¡Os hacéis llamar los Prism Rangers, pero solamente tenéis tres colores! ¡Eso no es suficiente para hacer un arco iris! ¡No es obvio! ¡No tenemos amigos! ¡Ser un héroe es una existencia solitaria! ¿Lo entiendes? ¿Estás seguro de que no hay ningún otro motivo por el que no tengáis ningún amigo? ¿Vosotros sois héroes, verdad? ¿Por qué querríéis ser overlords? ¡Queremos amigos, por supuesto! ¡Sí, nos convertimos en overlords, entonces tendremos un montón de amigos! ¡Y los Prism Rangers tendrán todos los colores del arco iris! ¡Aquí vamos! ¡Azul, amarillo, transformación! ¡Pum, pum! Lo voy a dejar así Esto no puede estar pasando ¡Azul y amarillo han sido disparados! ¡Y no puedo transformarme yo solo! Te maldigo, disparar antes de que tengamos una oportunidad para transformarnos ¡Qué desconsiderada! ¡Sois demonios! ¡Ajá! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo había olvidado! ¡Lo había olvidado por completo! Es que tu casco está demasiado apretado No te llega la sangre a la cabeza Tendrías que haberte transformado primero y salir después Así no es como se supone que tiene que ser ¡Un auténtico defensor de la justicia se transforma delante del enemigo! Flon, ¿de qué lado estás? Entonces tendré que sacar mías en la manga Los demonios que contraté me ayudarán Está bien que un demonio utilice O que un héroe utilice demonios Por supuesto, la justicia nunca pierde No importa a los medios Azul, amarillo, vuestras muertes han despertado Una pasión ardiente en mi corazón Eh, evité darle a ningún punto vital Deberían estar vivos aún Amigos malvados, ¿estáis listos? ¡Enfrentaros al poder de la justicia! ¡Qué geoefecto hay! ¡Oh no! Esto es muy cansino Pero por otra parte divertido El efecto es teletransporte Así que vamos a sacar a 10 personajes al azar Vamos a ponernos en sitios aleatorios Y el turno siguiente a ver dónde aterrizamos Pero la verdad es que va a ser la única forma de hacerlo Bueno, no, podemos ir por el lado Podríamos formar una torre e ir por el lado A lo mejor incluso destruir el geoefecto de teletransporte Pero también podemos hacer que todo sea aleatorio ¡Ale! ¡Enfrentémonos! Oye, ¿qué nivel tienes? ¿20? ¿17? Ok, vale, estamos al nivel necesario Pero puede que alguien muera ¿Serás tú? ¿Serás tú? ¿Dónde apareceréis en los peores sitios? ¡Posiblemente! La pregunta es si ellos me atacarán No tienen rango suficiente de movimiento Deberíamos estar seguros Podríamos atacar primero Eh, ya, pero ellos no tienen rango para venir hacia mí O sea, que no se van a mover Así que al final del turno nos transportaremos Y luego me va a volver a tocar a mí Espero que no acabemos en sitios demasiado, demasiado malos Pero nunca se sabe Estoy suficientemente lejos Espero que no tengan mucho rango Por si acaso me dejo un poco más Alguno va a aparecer rodeado de enemigos, seguro Tal vez no debería sacar a los magos para esta ¿Sabes? Solamente porque son blanditos Llevemos a otra gente Que a lo mejor puede resistir un poco más las tortas El ninja aguanta, efectivamente Además tiene mucho movimiento Lo podemos dejar por aquí Que no creo que nadie llegue a atacarle Definitivamente gente con resistencia No tengo muy buenas experiencias con los Karatecas Pero ¿qué le vamos a hacer? El gato creo que también puede que esquive cosas El gato ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí que se mueven Pero bien, no llegan a atacar Y ahora el campo de batalla es esto Oh, Dios mío Protagonista contra protagonista Parece hecho a aposta Mira Aquí Pues Vas a cobrar ¿Los Prins llevaban armas de monstruo? No me acordaba En el futuro pueden llevar armas No es la primera Y la última vez que salen Mierda Está demasiado arriba Vale Y... A ver si te mueres o no Ah No hemos sacado para robar Así que no voy a robar Se muere Está cheto la Jarl Uh, no se ha muerto Mala cosa Vale Aquí tenemos la ventaja Clara Vaya por Dios ¿Crees que puedes hacer un ataque combinado? 70% Por lo menos que no se pierda Que te lleves algo de experiencia Por haber hecho cosas Ataquemos por aquí Joder Odio que se queden con un piscajo Pero bueno La gente se aprovechará Y se llevará la experiencia Aunque bien pensado Ah no Tú puedes atacar ahí Tú encárgate de este Tú Flon No llegas a ninguna parte útil Madre mía Aquí arriba se está liando Parda Pero creo que están En el rango De un sexy beam ¿Sabes? Míralo Que ni he hecho aposta Ahora Tú estás en un sitio que no Pero por suerte Podemos hacer esto Me falta dispararte a ti Rapid fire Que siempre se ha entretenido de ver Utilizo Aunque tengan poca vida Voy a utilizar siempre Ataques especiales Porque suben de nivel Cuanto más los utilizas Y entonces quitas más para el futuro Por eso estoy haciendo ataques especiales Aunque les quede nada Un toquecito a la gente Y Flon Has aterrizado en un sitio Muy malo Tú me temo No vas a poder hacer nada Este turno Quédate en guardia Por si te atacan Pero no creo que te ataquen Y eso es todo ¿No? No me he dejado a nadie Sin mover ¿No? Llegué a sacar a los 10 Llegué a sacar a los 10 Tú has atacado Tú has atacado Tú también Con R2 Puedes alternar la gente Que todavía le queda Movimiento O alguna cosa por hacer Vale Pero ya está Etna se ha atacado Vaya que se ha atacado Mira como ataca a Etna Y no se ha muerto nadie Ups Eso es malo Eso es malo Y ese tampoco se ha muerto Arriba está la cosa jodida Arriba está la cosa Muy jodida No han bajado alguno Gracias a Dios Pero arriba hay mucha fiesta Espero que no me maten No toques Vale Ok 42 Yo no he puesto el brawler ahí Lo antes lo he transportado Yo no quería 61 Joder Vale Podría ser peor No ataques a los dos Ataca solamente a uno Oye Uy Vale Creo que sobrevivimos No te creas con mucha vida ¿Y dónde hemos aterrizado? ¿Me han dormido a Etna? Ok Buen trabajo Vale Tú eres mía Con los gatos es difícil saber que son marroncitos Y todos son marroncitos aquí Flon Podría ser que vayas a matar a alguien Podríamos intentarlo por lo menos Maravilloso No subes de nivel Pero bueno Ataque por la espalda siempre es mejor Casi Ese está muerto Vale Pasemos a otra cosa Tú estás dormida también Pero no creo que te ataquen Si estoy dormido No puedo mover No tengo a nadie para curar ahí cerca Flon No sé dónde está Está en la parra Ah Está aquí arriba El ninja llega aquí fácil Ataque normalito Al estar en la esquina no puedo hacer ningún ataque Especial Tú intenta pegarle a ese Tú El problema es que si hay que hacer un ataque especial No puedo Por el terreno Ah, sí puedo Estaría mejor si la gente se muriera Por suerte la gente con lanza puede atacar Con dos de rango Pero está demasiado arriba O sea que no puedo atacarle Tal vez sí Sí puedo Gracias a Dios Vale La Jarl Ven para acá Y sóplale supongo Pero hagamos alguna habilidad ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Tú Y el de abajo Técnicamente estos dos Podrían venir a por ella Lo cual no me conviene nada Pero no puedo moverla Porque está dormida Y tampoco hay nadie cerca para ayudar De hecho todo el mundo ha atacado Ok, le den No me toquen las narices ¿Qué ha pasado? Por los pelos Ese ataque no me envenenará ¿Verdad? Porque tiene toda la pinta De que envenene Hola Ah, estás ahí Dormida Bien, ahí estás bien ¿Y por qué Spawnea siempre gente por aquí? Es súper frustrante ¿Tú puedes sola, Edna? Avalancha no lo hemos llegado a ver Es un ataque nuevo De lanza La Jarl Mira a ver si puedes Darle algo de experiencia A Edna Anda Bien Y también atalla combinada Eso está muerto Fantástico Y no ha muerto nadie Maravilloso Oh Mierda A partir de aquí Se vuelven más largos Los capítulos ya Son demasiados mapas Pensaba que el ranger rojo Iba a ser El final Creía recordar Un momento ¿Quién falta en esta ecuación? No será verdad Príncipe, este es el corazón del mal Eso es Aquí no hay nadie Lo cual significa Ahora esperaros ahí Lo sabía Ey, es el semijefe otra vez ¿Qué quieres? Estoy ocupado ahora mismo No estarías pensando En hacerte llamar a ti mismo Overlord Sin primero Zanjar las cosas Con Mua ¿Verdad? Ya he Zanjado las cosas contigo Dos veces De hecho ¡Qué tonto! ¿No pensarías que iba en serio? ¿No ibas en serio? Para nada Todo eso no era nada más que camuflaje Para que bajaras la guardia Ahora seas testigo De mi auténtico poder He adquirido Ultra velocidad Entrenando Y entrenando Y entrenando Mientras llevaba Calzones De 100 toneladas Pueden Tus ojos Seguirme el ritmo Allá voy ¡El trono es mío! Uh, bonita estructura De enemigos De nivel 17 Decente Y el semi ¿Dónde está? 22 Ok Bueno No veo por qué no Eh Él va a tardar mucho En llegar hacia mí Aunque sí que tiene velocidad Mira cuánto movimiento Ah, 6 de movimiento Parece más La cosa va a ser Encarguernos de estos mamarrachos Primero ¿Por qué tienes 42? De Solamente de que te afecte el fuego Tiene que ser alguna parte Alguna pieza de inventario Te da resistencia elemental Alguno de los inocentes Que puedes poner Así que a alguno le ha aparecido Aleatoriamente Como ese 10% de resistencia Al hielo Al azar Estáis muy separados Los unos de los otros Lo cual no me deja hacer Técnicas buenas Aunque puedo atacar A tres de ellos A la vez Si están en esquina Fuego Hielo Y hielo Hielo o estrella Sería la mejor opción En aquí Fuego Viento 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 Esta esquina Les afecta al viento Básicamente Probemos Si hago este ataque También puedo atacar A tres en línea Viento 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 Ok Pues esta va a ser La opción más Adecuada Joder Cuanta resistencia Tenéis Ok La magia No es la respuesta 123 Tío Es que no he actualizado Tu arma O sea Tengo cosas Cuanta inteligencia Tengo 228 de inteligencia Pensaba yo que Ok Pues La magia No va a ser la respuesta En esta ocasión Vayamos Todos tenéis más o menos 100 de resistencia O más No todos Definitivamente no todos He tenido mala suerte 50 y pico 56 71 Esta esquina Es más o menos vulnerable Hagamos una estrella A ver Y si no Vayamos a lo burro Y a tomar por saco Ah No tengo rango Con hielo Sí que tendría rango Me sirve Perfecto Excepto para ti Y al resto Tendremos que enfrentarnos A melee Y luego llamando A la Jarl Aquí delante Que se encargue Del semi jefe Otra vez Y no será la última No me acuerdo Honestamente Si será la última O no Pero vamos ¿Qué haría el zorro? Tenemos sexy beam Sexy beam Tiene también bastante Ranguete ¿Cómo es que solamente Pilló a dos? Ese de ahí No está ¿Por qué no alcanzo Al de arriba A la derecha? ¿Demasiada elevación? Creo que es un problema De elevación Aún así ¡Guau! Esto es malo Este ataque es de inteligencia 112 de resistencia 123 Vale Vamos a no hacer eso Flechas En la otra dirección ¿Quieren morirse alguien? ¿Me haríais un favor? Porque empiezo a faltarme Gente A estos dos les afecta el fuego Técnicamente eres un mago de fuego Espérate Tengo un mago de fuego De verdad Tenéis poca vida Esto os tiene que matar Dios mío El piscajo Vale Tenemos que limpiar esta zona Hay demasiada gente Tres seguidos Es fácil con espada Tú Tenías Un ataque Que es similar A un ataque de espada Así que adelante Ah Por amor de Dios Esto no sirve de mucho La gente tiene que morirse O nada En absoluto ¿Quién puede hacer...? Este ataque es bastante burro Espero que dé resultados Pero... Tenemos que hacer que la gente Muera No tengo muchos ataques en área Me temo Ah, sí que tengo algún ataque en área Porras Me falta un huequecito Para poder disparar a los dos a la vez Si solamente pudiera ocupar el hueco que está ocupando este enemigo Me cargo a esos dos Por lo menos puedo atacar a estos dos Aunque este no se va a morir Aunque este no se va a morir Pero bueno Ni de coña además Buen nivel Iba haciendo falta Me faltan tres por sacar Saquemos al Magic Knight Tú te puedes encargar de este fácil Con ataque normalito más habilidad Bueno, ataque normalito se lo carga también Voy a moverte a ti aquí Y vamos a sacar a la Jarl Y vamos a encargarnos de este Y ya veremos A ver lo que ocurre Los magos están en una posición un poco comprometida Pero bueno Bien Van a por uno de los magos Por supuesto Ah, los dos Madre mía Que cerca ha estado eso Y espérate, no Va a morir Va a morir Va a morir Va a morir Tienen el rango justo Ok Un mago menos No pasa nada Era previsible Estaba dentro de nuestros planes Matar a todos nuestros magos No esperaba que Este rango no nos tenía que haber puesto así ¿Qué más da? ¿Qué es lo peor? Que estamos acostumbrados Eh... Deberíamos empezar a ir para allá adelante Dios, no hemos quitado Ni el huevo Ataque normalito Y se muere Quiero mostrar que cuando hacen ataque normal Luego hacen magia Pero vea Pues otro Prini más Eh... Etna El poder del amor Pero no cures a ese tío Vamos a matarlo antes Puede Delta split mola bastante Pero no voy a poder mostrarlo Poder del amor Que es una cura cojonuda Etna se encarga de este pavo Pero no así Y... Con la heart Tenemos que empezar a ir al norte Tú estás dormida No puedes hacer nada El resto han atacado ya Tú no has atacado ya Sí has atacado ya Pero no te has movido Vale No puedo coger a la heart Para tirar más para arriba Vayamos yendo Y el dragón te sirve de compañía Barra comida de emergencia Espero que esté suficientemente lejos Para que no le ataquen ¿Qué más da? Una muerte Dos muertes Cinco muertes Todo es... Parte de nuestros planes Hola Enfermera No te afectará el fuego ¿Verdad? Sí que te afecta el fuego Pues ya sabes lo que te toca Y el dragón Lo voy a dejar todavía un poco apartado Porque vendrá después Y estos dos se han ido por el sitio Que peor me viene Y estos son duros Y mi arquera no es muy dura Precisamente Tienen nivel 20 ambos Son chungos Podemos dar apoyo Bueno vamos a atacar primero A ver qué ocurre Semi jefe a media vida Bueno de ver siempre Estos dos están nuevos Eso no es tan bueno Les hemos hecho un estado alterado Que sigo sin saber Qué demonios es Sexy Beam La verdad es que Actara no ha quitado Una cosa así exagerada Que digamos Hielo Podría ser decente El problema es que Hielo con este personaje Tengo poco rango Creo que para mejorar el rango Necesito ponerme En lugar de espada Necesito ponerme lo otro Tampoco llego físico A grande males Muro de carne Barrera humana Por amor de Dios Vida 296 Tú sobreviv... Ah pero sigo sin poder llegar Ah sí puedo llegar A lo mejor No llego ni de coña Vale cambio de planes de nuevo Braveheart Y ataque más poderoso Que pueda con el hacha Tú sigues durmiendo Ahí estás bien El resto ya han hecho sus cosas No todos Dios el dragón no llega Ni de Blas Luego si eso No quito tanto Bueno 130 174 No quito tanto Sí que pueden hacer ataques especiales Y eso es malo para mí Se cura vida Vale Parte buena no estamos muertos Parte mala no hemos quitado vida Se han curado Eh... ¿A dónde crees que estás huyendo? Campeón Campeón Vale El dragón no ha hecho falta Y la hall sigue llevándose los niveles solamente para él Aunque la equipación ahora mismo hace más que los niveles La verdad Y el hecho de haberme reencarnado dos o tres veces también Bueno, bueno, bueno Fuego y hielo Qué poco rango Por Dios Se me olvida el concepto de ataque normalito Y después ella sola ya hace la magia ¡Gratis! Cosa que tengo que recordar y siempre se me olvida Eh... Vale Por otro lado Por otro lado Por otro lado Todos a por él A ver si puedo hacer delta split Mira, puedo hacer delta split Maravilloso Puede que lo mates No Va a ser que no Pues si consigues hacer ataque en equipo Te llevas el nivel Si no, pues nada No ataque en equipo Las Magi Knight pueden llegar a estar bien Lo que pasa es que Atacar y hacer una magia gratuitamente Solamente a un enemigo Entonces Y tienes que hacer ataque básico En futuro es Disgaea Y no recuerdo si en este Le ponen ataques especiales Con valor elemental Y que atacan Utilizando ataque e inteligencia a la vez Que eso está muy bien ¡Ah! Has matado a mi tío de estrella Ya no tengo a nadie con elemento estrella ¡Mamón! Aunque el Prini reencarnado Tendrá elemento estrella Pero es un Prini No puedo usar Prini Ese está feo Tenemos un encache ¡Oh! ¡Dolor de estómago repentino! Más bien es un retortijón Justo cuando estaba Empezando Te pido disculpas Necesito usar el baño Considérate Afortunado Has sido Has sido Perdón Te ha Has sido perdonado Has sido, sí ¡Au revoir! Ha salido huyendo Sus escuelas se están volviendo más y más patéticas ¿Ah? ¿Eso es todo? ¿Significa eso? ¡Soy el Overlord! ¡Overlord! 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 El Príncipe ahora es el Overlord! Es tan difícil de creer Sí, claro Sobre todo porque no es el final del juego todavía Pero no, sí Es el Overlord No hay que... No de repente te vuelven a quitar el título Y tienes que volver a recuperar el título de Overlord No Ya somos el Overlord Ahora hay que hacer otras cosas Lo cual es interesante Está bien Gracias a Dios Ah, venga Mírale, está tan feliz Perdón de ser malvado Pero puede ser mono a veces ¿Eso crees? Bueno, es un crío Después de todo Es todavía un crío De todas formas ¿No deberías estar preocupada? ¿A qué te refieres? Has ayudado al Príncipe a convertirse en Overlord Ah Y esta vez has matado gente Que tenía las habilidades Así que no te hagas la inocente ¡Maestro Lamington! ¡Maestro Lamington! ¡Estás ahí! Siempre formas... Siempre armas tanto jaleo Cada vez que vienes aquí A verme Vulcanus ¿Qué ocurre esta vez? ¿Cómo puedo no montar follón? ¡Lahar, el hijo del rey Kricheskoi Ha sido coronado como Overlord! Bueno, pues es lo que ya es... La línea de sucesión Así es como funciona, ¿no? Eso no es todo Eso no es todo Esa... Esa... Ángel en prácticas Flon Le ha ayudado a conseguir el trono Eso ya sí que es un poco peor ¿Es así? Esto ya no es un caso De desobedecer órdenes Esto es traición Es... Es correcto Estás en lo cierto Entonces, ¿qué planeas hacer? Tendré que pensar en ello Pensar en ello Pensar en ello Dices Esto es un asunto grave No podemos ignorarlo Me encargaré de este problema No tienes ninguna objeción, ¿verdad? Tampoco te has esperado Que te responda por si acaso, ¿eh? Oh, Dios ¿Qué puedo hacer? Si el serafín se entera de esto No hay forma de saber Qué castigo me espera Puede que me... Me echen de mi... Posición de... De ángel... En entrenamiento De ángel En prácticas ¿A quién le importa? ¿Por qué no cambias de trabajo Y te conviertes en demonio? No ¡Oh, Maestro Lamington Por favor, guíame! ¡Lajar, siga en lo suyo! ¡Overlord, Overlord, Overlord! Y solamente para el episodio 6 Ya somos Overlord Guay Ahora es Flon Ahora es Flon ¡No! ¡Justice! ¡Furon! ¡Nada! ¡O no, la emperatriz del mal! ¡O no, la emperatriz del mal, Etna, he enviado! ¡A su sordaz del mal o no sé qué! Pero no pasa nada porque la... No me acuerdo exactamente cómo lo ha dicho, pero vamos, la mensajera de la paz o algo así. ¡Flón! ¡Se interpondrá ella! ¡Transformación en...! Y aquí han traducido, han dicho, han puesto como... Le han puesto otro nombre, no recuerdo el nombre que le han puesto, no sé qué, Flón, en la escena de transformación. Pero ella ha gritado en japonés Justice Flón, que es un nombre que luego llega a utilizar en algún momento, estoy seguro, más adelante. No sé si en este juego o en otro. Pero vamos, lo de Justice... Guardián Flón o algo así. O Guardián de no sé qué Flón, pero ha dicho Justice Flón, y Justice Flón va a ser... Pero bueno, sí. Ah, siempre he querido hacer esto. En el siguiente capítulo, la guerrera de la justicia o no sé qué historias. Así ha siempre querido hacer esto, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Así, Etna, pero bueno. Vamos a guardar en la otra ranura de guardado, que no quiero quitarme mis movidas. Esta es... Vale, esta es la otra. Vale. Y vamos a ver el principio de este episodio, que si no recuerdo mal, es importante. Lo sabré nada más comenzar. ¿Música? ¿Música? No. Si no es este capítulo que toca. Ahora voy a crear personajes y esas cosas, sí. Y ver quién necesita reencarnarse, etc. Ah, sigues riéndote y riéndote. ¿Cómo podría no hacerlo? Ahora soy el Overlord. Eso significa que soy el demonio más eminente en todo el inframundo. Soy consciente de ello. Pero desde que te has convertido en Overlord, no has hecho nada más que reírte. No entiendes nada. Reírse es un aspecto muy importante de ser Overlord. Además, ahora no hay ningún asunto urgente para que sea apto. De ser mi primer acto, como el rey Lajar, el terrible. ¡Oh, príncipe! Tengo un trabajo para ti. Llámame su Alteza, soy el Overlord ahora. Ah, venga, eso solamente es un detalle menor. ¿Detalle menor? Bueno, ¿qué clase de trabajo es? ¿Quieres que haga llover pimienta en la tierra para que no puedan parar de estornudar? ¿Quieres que le dé un videojuego adictivo a los niños humanos para que no puedan dormir? Para privarles el sueño. Eh, no. Ven, Aramis. Ah, es verdad. Era esto. Mierda, el siguiente capítulo es el bueno. ¿Quién es esta niña? No me llames niña, eres... Tú eres un niño también. ¿Qué? ¿Quién demonios te crees que soy? Venga, venga. Solo es un niño o... Cállate, tía plana. ¿Qué acabas de decir? Ah, no debo. En momentos como este, el amor es la respuesta. Con amor hay entendimiento. ¿Tiene un par de tornillos sueltos o algo? ¿Tienes actitud, crío? ¿Qué actitud tienes? Pues igual que tú, príncipe. Sí, bueno. ¿Es un crío? ¿Qué más da? ¿Qué tiene él que ver con el trabajo? Ah, sí. Ha perdido a sus mascotas. ¿Ah? ¿Y? ¿Y tu trabajo es ir a buscarlas? ¿Por qué yo, el Overlord, tendría que ir a buscar las mascotas de un mocoso estúpido? Ridículo, absolutamente ridículo. Tráeme algo más adecuado para mi primera tarea como Overlord. Me niego. Puede que parezca ridículo para ti, pero es importante para él. Esta es la forma perfecta de comenzar tu mandato como Overlord. Y si no lo haces nunca voy a aceptarte como Overlord. ¿Por qué te cabreas tanto? No es propio de ti. Contéstame, ¿lo harás o no? Está bien, lo haré, lo haré. Bien, será mejor que no hagas el vago. ¿Por qué yo, el Overlord, tengo que... El Overlord del inframundo? Recibe órdenes de este crío tan... Irritante. Episodio 7, ser un Overlord. Fantástico, buen trabajo, pero podía haberme encargado yo. Tu auténtica valía como Overlord se decidirá en tu futuro, no en tu pasado. Por favor. Que sé digno del... del nombre, mi Overlord. Ah, ¿por qué te has puesto todo serio? Ah, no te preocupes, príncipe, era solo una broma. No pillo las bromas de los demonios. ¡Príncipe! ¡Su Alteza! ¡Rey Lajarl! Ah, no suena bien. Creo que seguiré con lo de príncipe. El príncipe ahora es rey. No pareces muy feliz. No estoy infeliz. Es solo que siempre he pensado en el rey Kritschevsky como el único rey. Sí, puedo entender eso. Vamos a ver el diario, ya lo creo. Aunque luego se me olvidará que lo he leído para el próximo día. Aunque todavía hay huecos en mi memoria... Aunque todavía hay huecos, mis recuerdos están volviendo. Una cosa que recuerdo... Es cuando empecé a servir en el castillo. Cada día era duro. Me desanimé y mi... Voluntad para vivir se desvanecía. A veces incluso... Le daba la bienvenida a la muerte. O sea, como que quería morir. Entonces es cuando el rey me alargó la mano. Quería ayudarle. Quería... Que me... Joder. Quería que me aceptara y quería que me... Halagara. Nunca me sentía así antes. Por eso... Entonces... Le juré mi lealtad. Aunque... Después de haber perdido la memoria, esa lealtad permanecía. Aún así... Incluso ahora y para siempre, mis sentimientos no cambiarán. Solo... Parece que fue ayer cuando todavía llevaba los pañales y ahora eres el Overlord. ¿En qué se está convirtiendo el mundo? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A qué te refieres? Voy a guardar de nuevo. No hace falta curarse. A ver si hay algún diálogo aquí. Que siempre suele haber algún diálogo y lo dejaré... ¡Ay! Y creamos los personajes y eso. ¿Has escuchado lo que ha ocurrido en el Salamander's Breath? En el aliento de Salamandra. Supuestamente hay una... Ha habido una invasión de zombies recientemente. Zombies, ¿eh? Podría ser esa la mascota... ¿Podría ser que la mascota de Arami haya sido comida devorada por un zombie? Pero bueno, sí. Podemos ir a la zona nueva, que ya iremos y todo eso. Creo que este capítulo no era muy largo. Me parece que... Es que no recuerdo si todos los capítulos a partir de ahora van a tener seis niveles. O vamos a volver a... De nuevo a los cuatro niveles por mundo. Es que no me acuerdo. Me temo. Entonces ya lo veremos. Eh... Pero sí. Personajes. Gente que no tenga personaje de antes. Antes de nada. Un momento. Un momento. Un momento. Dark Cloud. Eres un prini. Lo serás ahora enseguida, de todas formas, por lo menos. Gente que tenga ya personaje puede reencarnarse. Gente que no tenga personaje. ¿Qué personaje queremos? Y dejarme comprobar una cosa. No. Tenía una pequeña duda, pero no. Los personajes disponibles son estos, vamos. Los de siempre, pero alguna gente ha desbloqueado su tercer nivel. Lo cual es bueno. Y bueno, cuarto nivel los magos, porque es el mago de estrella. Es lo único. Esto es lo que hay. Los monstruos, seguramente... Salvo que sean monstruos muy baratos de crear, no voy a crear monstruos para la gente, porque es un coñazo. A lo mejor puedo capturar a alguno. ¿Se puede un ninja? Sí, se puede un ninja. Los creeré del máximo nivel, pero de incompetentes, vamos. De todas formas, no importa demasiado. O sea, sí importa realmente. Pero bueno. Os crearé incompetentes. Bueno, lo peor. O sea, ni siquiera es incompetente, es peor. ¿Es Saneme el nombre? Barra baja no existe, así que... Cosa rara. Ajota. Y te bajo la inteligencia, porque al fin y al cabo no la ibas a usar. No engañas a nadie. Más gente, rápido. Yueluna. Ninja también. Como ya digo, el personaje se va a quedar creado. Que os llegue a utilizar, o sea... La prioridad es clase que no tengamos, y más arriba, más posibilidades de que te utilices. O sea, la gente que hay creados personas presentes, más posibilidades de usarlos. Esta gente que estamos creando, ya veremos si llegamos a verlos. Sería bueno para nada la traducción. Ya, Vergeny, ni me acordaba lo que ponía. ¿Podemos reencarnar la ladrona de nivel 2 a nivel 3? Sí. Lo que pasa es que como no tengo a la ladrona con ningún rango... Si os fijáis arriba a la derecha, rango 0. Tendría que hacer examen de promoción, que estos son más súper fáciles de superar. Para los 3 primeros exámenes de promoción con nivel 12 tienes. O sea, que podría hacerlo, pero no lo voy a hacer ahora mismo. Podría hacerlo sin sobra tiempo. Y reencarnarte a la siguiente rango de reencarnación. Me he echado demasiado para atrás. No me pidáis lo que sea, o me pedís algo específico, o no os creo nada. Así que venga. Los magos pueden sobrevivir, pero es... Fácil que mueran. Son muy buenos, pero son muy blanditos. Es lo que tiene. Es un mago. Si quieres te apunto que el ladrón lo reencarnó ahora después, y ahora después lo reencarnó. Aunque el ladrón quiero que tenga mucho nivel porque voy a querer robar cosas. A ver, morir es fácil que mueran, sobre todo si no tiene equipación. Le he puesto equipación a todo el mundo. Todo el mundo tiene equipación. Y equipación decente. Pero es que aún así es fácil morir de vez en cuando con un poco de mala suerte. Pero todo el mundo que he utilizado, todo el mundo tenía equipación. Bastante decente. Lajar lo que pasa es que tiene equipación cheta. Pero ¿por qué no cheta a Lajar? Es el Overlord. Ahora sí, oficialmente. Ahora le he quitado la equipación al mago, no os preocupéis. ¿Nadie más? ¿Una, dos y tres? Si no, tal vez... Personajes. A la de tres. Reencarnar, personaje. Vale, pues... Reencarnar, gente. ¿Quién quiere reencarnar? ¿A otra clase distinta o a la misma clase de más rango? Que una clase reencarne a otra de más rango lo que sirve es porque... Las habilidades base suben. Y no solamente eso, las aptitudes suben también. Y también las maestrías de las armas. Por lo tanto hace que aprendan más rápido las habilidades. O sea que siempre es bueno ser de más rango, lo que pasa es que pierdes el nivel. Lo que pasa es que te vuelvo a subir al nivel. Ahora mismo es fácil volver a subir al nivel, gracias a Dios. Entonces tengo a dos personas que quieren reencarnar. Nene Chara. Y... ¿Quién es el otro? Perdón. Vampiro Orco. ¿Nadie más? Con eso de todas formas ya tenemos. Bueno, ya tengo nivel 3 de todo el mundo. Oye, ¿quién es la arquera? Sigue aquí en cámara. Que solamente eres de nivel 1, pero bueno. Te reencarno. Si no, tal vez... Tal vez reencarnar de la misma clase a la misma clase. Un paladín. Por paladín te refieres a caballero mágico, ¿verdad? Vale, te pongo para que te reencarne. Y... Paladín te refieres a eso, a... He ido en la dirección incorrecta. Caballero mágico que está por aquí. Runnite. Vale. Voy a crearlo. Y con esto ya lo dejo por él. Mañana, en principio, creo que debería volver a hacer Disgaea. Como tampoco tenemos mucho que farmear. Haremos Disgaea. Pero seguramente puede que el miércoles, a ver si actualizan... El New Genesis o algo. Creo que han solucionado bastante los problemas del lag. Pero no os voy a mentir. No me he metido prácticamente nada. Así que tengo que volver a meterme. Brian, ya tienes personajes, estoy seguro. Eh, perdón. Son dos, tres. Mierda. Un Runenite. ¿Qué coño te bajo? ¿Qué coño te bajo? ¿Qué coño te bajo? Te voy a bajar velocidad. Espero que no pase nada. Pero es que esquivar es bueno aún así. Pero, ea. Mierda. Estás aquí. Lo que pasa es que no te he utilizado hoy porque tengo otra gata. Así que eso. ¿Qué coño te bajo? Ya está. Eh, guardo y lo dejo aquí. Eh, fuera de cámara reencarnaré el que se ha muerto en Prini. Y reencarnaré a la gente que hace falta que se reencarne. Subiré más o menos de nivel a la gente a un nivel más o menos razonable. Que no muramos de una con un poco de suerte pero que tampoco sea extremadamente fácil. Pero ya veremos. Y ya está. Eh, mañana el... La cosa esa de Nintendo, ¿a qué hora es? ¿Lo del E3? Eh, bueno, me despido aquí para la esta, pero bueno. A las 6. Entonces sale el livestream anorario normal porque para las 7 habrá terminado ya, seguro. El live streamers de Nintendo, que tampoco creo que digan nada. Lo más que pueden anunciar seguramente es la revisión de la consola que se lleva rumoreando un tiempo. La Switch Pro o el nombre que le hayan querido poner. Pero no sé si podrán... O sea, ¿qué queréis que anuncien? ¿Un F0? Vos sabéis que no. O sea, tampoco creo que haya grandísimas sorpresas. Pero bueno, ya se verá. Porque siempre se espera a todo el mundo que anuncie lo que sea y luego no anuncian nada. O sea, que Nintendo... El E3 tampoco se lo toma muy, muy, muy en serio. Pero bueno. Hay potencial en Nintendo. Todos los... En esta ocasión. Todos los años decís lo mismo. Hay potencial en Nintendo en esta ocasión. Todos los años igual. Todos los años pasa lo mismo. Luego la gente... O sea, luego nunca es para tanto que va a anunciar. ¿Un personaje nuevo en el Smash? ¿La revisión de la consola? ¿Y alguna otra cosilla así? Pero no creo que haya ningún anuncio grande este año. Creo yo. No sé. Pero bueno. Ya veremos. Se acabó. Nos vemos el próximo día. Nos vemos mañana. Hasta luego. Adiós. Adiós.